¡A la alma es la vida, la vida es la vida, y con el premosa Cristo en su existencia! ¡O no nos la vida, o no nos la vida, Jesús Cristo respiro! ¡O no nos la vida, o 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 no nos la vida. ¡O no nos la vida, o 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 no nos la vida, Cristo es su amor, yo soy la unidad, Cristo es su amor, de la mejor manera, Cristo es su dinero, amortando la vida a todos. Cristo es su Señor, entre los muertos, desculpiendo la muerte con su muerte, La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días